Jesús Alzamora sorprende con frialdad tras superar junto a María Paz o Ampay. No es el momento. Jesús Alzamora se mostró sonriente frente a cámara de Mago de Tebe la firme, y estuvo junto a su esposa María Paz celebrando el cumpleaños de uno de sus pequeños. El conductor de La Lengua, Jesús Alzamora y su esposa María Paz González vigilan superado el Ampay que él ha protagonizado con otra mujer. Atrás habrían quedado las imágenes del mago besándose con una señorita en Colombia y este fin de semana celebró con su amada el cumpleaños de uno de sus hijos. Jesús Alzamora y María Paz celebran cumpleaños de su hijo y él sonríe a las cámaras de Magalí. Este sábado, 21 de septiembre, Jesús Alzamora y María Paz González vigil tiraron la casa por la ventana al celebrar el cumpleaños de una de sus criaturas y se mostraron juntos. La pareja está más unida que nunca luego de que en Mago de Tebe la firme se revelaran imágenes de él besándose hace un año atrás con otra mujer en Colombia. Sin embargo, esto ha quedado atrás y el matrimonio de Jesús Alzamora y María Paz González vigil sigue su curso. Sin embargo, en las redes sociales él no ha compartido la foto alguna de ellos en la celebración infantil de su pequeño. Caso contrario fue ella, quien reposteó la publicación del local donde fue el evento. Las cámaras de Magalí Tebe la firme lograron meterle micro a Jesús Alzamora, quien por un momento salió del local infantil y le preguntaron cómo va su matrimonio con María Paz González vigil y si es que ya superaron en Ampay. El conductor de La Lengua dijo que sí, pero remarcó que no era el momento para hablar. A su salida, sorprendió y es que lanzó una sonrisa para las cámaras de la Urraca. Jesús Alzamora habría extorsionado por imágenes de Ampay, según Urraco. En entrevista con Carlos Orozco en Oque, John Trevato aseguró que Jesús Alzamora habría sido amenazado con el video de la infidelidad, pero no cedió a la extorsión, por lo que recurrió a contárselo a su esposa. Sin embargo, le habría ocultado un detalle que se deja ver en las imágenes de Magalí Tebe la firme. Te lanzo un dato, y esto lo he contado solamente en la interna. Supuestamente a Jesús le habrían pasado el video a él, después de su viaje a Colombia, y con eso lo habrían estado extorsionando. Lo que no sabía Paz es que existía un beso. Eso habría sido el detonante, estaría molesta, expresó el periodista de ATV. ¿Jesús Alzamora confirmó extorsión previo a aparición de imágenes de infidelidad? Mientras el periodista de Magalí Medina, John Trevato, aseguró que Jesús Alzamora habría sido amenazado con el video de la infidelidad, el conductor de La Lengua y esposo de María Paz González Vigil ha preferido no responder tal comentario dicho por el Urraco en el programa de YouTube, Oque, con Carlos Orozco. Jesús Alzamora, quien en los últimos días fue noticia por las imágenes en donde aparece besándose con otra mujer que no es su esposa María Paz González Vigil, optó por usar su cuenta personal de Instagram para recordar el nacimiento de uno de sus hijos, ocurrido hace dos años. Iniciado este sábado, 21 de septiembre, un día después de lo dicho por el Urraco de Magalí Medina, Jesús Alzamora compartió recuerdos de cómo esperaban con emoción el nacimiento de su bebé solo horas antes de que llegue a este mundo. Un día como hoy hace dos años. ¡Feliz cumpleaños, hijito! ¡Feliz cumpleaños a la montaña rusa de emociones más grande que nos tocó vivir! Escribió el exconductor de Latina, quien ha preferido no responder a lo dicho por el periodista John Travato. John Tirado, Urraco de Magalí, revela que Jesús Alzamora habría sido extorsionado por imágenes de Lampay. En entrevista con Carlos Orozco en Woke, John Travato aseguró que Jesús Alzamora habría sido amenazado con el video de la infidelidad, pero no cedió a la extorsión, por lo que recurrió a contárselo a su esposa. Sin embargo, le habría ocultado un detalle que se deja ver en las imágenes de Magalí TV, la firme. Te lanzo un dato, y esto lo he contado solamente en la interna. Supuestamente a Jesús le habrían pasado el video a él, después de su viaje a Colombia, y con eso lo habrían estado extorsionando. Lo que no sabía Paz, es que existía un beso. Eso habría sido el detonante, estaría molesto, expresó el periodista de ATV. ¡Suscríbete al canal!